Pesadilla para Keiko, fuerza popular entra en crisis. ¿Qué ha sucedido? Miren la portada del día de hoy de Perú 21. 61% definitivamente no votaría por Keiko Fujimori. Esto es en base a una encuesta que mandó a hacer Perú 21 a la empresa Ipsos. Vamos a ver el detalle de la encuesta. Dice, definitivamente votaría por ella 11%, podría votar por ella 13%, probablemente no votaría por ella 11% y definitivamente no votaría por ella un contundente 61%. Según el detalle de la encuesta, al interior del país, el 66% dice que definitivamente no votaría por ella y en el sur del país es de un 81%. ¿Qué les parece? Y esto lo saque en portada nada más y nada menos que Perú 21, un medio que está al servicio de la derecha, un medio que ha aterruqueado las protestas y que incluso está aterruqueando la próxima toma de Lima y esto quiere decir que incluso la prensa burguesa se da cuenta de que Keiko Fujimori tiene un profundo rechazo y considera que si Keiko Fujimori postularía, dividiría los votos de la derecha y sería perjudicial para sus intereses que defienden ellos. Entonces, esto obviamente es algo que hace que Keiko sienta una de sus peores pesadillas porque como sabemos ella aspira a postular nuevamente a la presidencia y ha dicho que no descarta postular por cuarta vez sabiendo el profundo rechazo que tiene pero el hecho de que incluso esto salga en una portada de un periódico abiertamente derechista va a hacer que Keiko se dé cuenta que hay un sector de la derecha que no la quiere de hecho incluso en otros medios también están cuestionando a Keiko Fujimori periodistas muy de derecha como Beto Ortiz ha dicho que si Keiko Fujimori postulase y se enfrentara a Bellido o a Bermejo en segunda vuelta volvería a perder. Entonces, esto es para que vean como dentro de la derecha hay un sector que siente que Keiko Fujimori no tiene posibilidad de ganar y por eso incluso ya los medios ponen portadas con estos resultados contundentes que hablan del profundo rechazo que tiene Keiko Fujimori. Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado este video, me gustaría que lo comenten, que den like y que se suscriban al canal. Ya saben, pueden seguirme en mis redes sociales, les dejo en la descripción los links para que puedan seguirme en Facebook, en Twitter y en TikTok. Nos vemos.